Hola que tal amigos, mi nombre es profesor Jesús Cardoza Chacón, director coreógrafo del grupo de danza infantil y juvenil, profesor Jesús Cardoza Barrientos, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. A continuación, los integrantes del grupo de danza Jesús Cardoza Barrientos, Daniela Alejandra López Limón, Jesús Abraham Cardoza Estrada, bailarán esta bonita polca titulada La Licha y ejecutada por los músicos del conjunto típico tamaulipeco. Muchas gracias y arriba México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!